¡Suscríbete! La economía ha tenido un gran auge sobre el norte de nuestro país, pero hay ciertos problemas que están molestando, que es el problema de la luz, porque en la medida que haya más luz durante la noche por las ciudades, hay un problema para la observación. Y justamente sobre esto hay un acuerdo que se firmó hace poco y hemos invitado a Kim Echeverría, él es abogado, jefe de la unidad de estudios del primer tribunal ambiental, para poder conversar justamente sobre este tema. Kim, buenas tardes, bienvenidos a CN Tiempo. Muy buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, Kim, ¿qué es lo que está pasando en el norte para poder llegar a este resultado, a este convenio? Bueno, te comento que, como para entender un poco la dinámica de por qué nos estamos vinculando con el Observatorio Austral Europeo, es importante tener presente que el primer tribunal ambiental tiene un espacio territorial donde ejerce su competencia que se extiende desde Arique y Parignacota hasta la región de Coquín. Y esto nos impone a nosotros como tribunal conocer las particularidades, las características que tiene el territorio. Y es un hecho conocido por todos que una de estas particularidades es el cielo nocturno, el carácter natural, este patrimonio cultural que existe, es un elemento necesario que nosotros también lo comprendamos como tribunal, y al mismo tiempo que la ciudadanía tome conciencia de la importancia que este elemento del medio ambiente tiene, no solo para la observación astronómica, sino también para favorecer la biodiversidad y también evitar afectación a la salud de la población. Oye, pero en este convenio que hicieron con la... es la ESO, ¿cierto? ¿Esto es la Comunidad Europea? ¿Correcto? Exacto. En palabras, en idioma español, el Observatorio Europeo Austral. Perfecto. Entonces, cuando empieza a haber este... porque ustedes trabajan la parte ambiental desde todo tipo, entiendo, y también tiene que ver con la parte lumínica directamente para la astronomía. Pero, ¿qué es lo que está llevando a cabo a que se logre llegar a un acuerdo? Porque yo me imagino, no sé, yo tengo un telescopio y en la noche salgo a mirar las estrellas, y puedo mirar la Luna, puedo mirar Saturno, no sé, pero hay algo más que lo que está llevando a que se necesite llegar a este acuerdo. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en el norte para poder llegar a esta situación? Claro. El aumento del desarrollo industrial, el aumento en la extensión de las ciudades, trae consigo ciertos efectos, y dentro de estos efectos se encuentra el aumento de la luminosidad. Este destello que se genera hacia el cielo, que genera que estos cielos que hoy en día, en la zona norte, principalmente Antofagasta, la región de Atacama y también Coquimbo, presentan particularidades muy idóneas para la observación. Entonces, este fenómeno que ha ido aumentando, es necesario ir abordándolo. Y de ahí que este convenio busca, por una parte, acercarnos al conocimiento sobre la contaminación lumínica, su efecto, su dinámica, desde un punto de vista técnico, que favorezca al tribunal cuando en algún momento tenga que conocer estas materias, pueda tener las herramientas para resolver conforme a derecho, pero también conforme a los fundamentos técnicos, científicos, que le permitan resolver esto adecuadamente. Pero, por otra parte, también este convenio busca generar un conocimiento en la ciudadanía, generar instancias de intercambio, de difusión, de extensión, que permitan a los ciudadanos conocer el fenómeno de la contaminación para efectos de que se pueda prevenir la contaminación lumínica. De tal manera que ellos sepan, por ejemplo, cómo poder alumbrar, cuánto y dónde. Porque el problema de la contaminación no pasa por disminuir la luminosidad, sino también hacerla de manera responsable y adecuada para efecto de que se evite generar esta excesiva luminosidad. Oye, ¿y este acuerdo de qué forma se va a llegar a cabo? Porque, claro, tú me estás diciendo que en la medida que las ciudades crecen, también el tipo, la cantidad de luz empieza a brillar. ¿Para qué andamos con cosas? Desde la estación espacial uno puede ver la ciudad como brilla. Entonces, se puede ver Antofagasta, se puede ver Calama. Y obviamente que si uno piensa desde el punto de vista de Santiago, cuando uno ve el cielo, no es lo mismo que sucede en el norte. Acá se ven cuatro estrellas, mientras tanto en el norte se logra ver la Vía Láctea completa. Entonces, ¿de qué forma este acuerdo pretende llevar a cabo esta solución o por lo menos mantener los cielos cada vez más despejaditos en cuanto a este bombardeo lumínico durante las noches? Sí, respecto a lo que se comenta, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a la firma del convenio con eso en el Observatorio Paranal. Y tuvimos el momento de llegar a la noche, de observar el cielo nocturno y cómo ver que desde el Observatorio Paranal se aprecia la luminosidad que genera la ciudad de Antofagasta a más de 100 kilómetros. Entonces, este fenómeno es muy relevante entenderlo y conocerlo. Entonces, la idea de este convenio, más allá de esta transferencia de conocimiento entre los profesionales, también busca generar espacios de educación ambiental que favorezcan al ciudadano, entre comillas, entendiendo el fenómeno a través de distintas instancias de difusión y extensión. Nosotros, también durante el mes de agosto, el primer tribunal ambiental generó un ciclo a partir de su plan anual de extensión en donde se generó una instancia de conversación sobre la contaminación lumínica en donde tuvimos una muy buena acogida por parte del público y también expositores de renombre que mostraron el fenómeno desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. Así que la idea es seguir generando espacios de relación con eso y que permitan, de una u otra manera, acercar este fenómeno que cada día está cobrando más relevancia en nuestro país y particularmente en la macrozona norte de nuestro país. Claro, sobre todo que es allá donde tenemos los cielos más limpios para poder ver el firmamento. Y ahora, cuando nosotros empezamos a pensar ya en la forma del desarrollo en sí este convenio que lograron hacer con el Observatorio Austral ¿está pensado que también ustedes, dentro de la jurisdicción que ustedes tienen entrar también en un convenio con otras entidades, con otras agrupaciones? Porque tenemos el Cerro Tololo, por ejemplo, o tenemos el Observatorio Alma creo que también es de la ESO, pero ¿hay más interesados en poder participar de esta gran iniciativa? Bueno, nosotros, sobre la base de este conocimiento de la macrozona norte y vinculando también las particularidades que tiene, hemos celebrado diversos convenios de colaboración con universidades, centros de investigación, de tal manera de ir acercándonos a las distintas especialidades con el objeto de que el tribunal también en su momento tenga la herramienta en esta diversidad de temáticas que involucra el medio ambiente. Y junto con eso tuvimos la oportunidad de participar en una actividad específicamente en el coloquio que desarrolló el primer tribunal ambiental en donde participó la Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile una oficina que también está ubicada en la región de Coquimbo y que propicia también la observación astronómica y la preservación de los cielos nocturnos así que la idea es seguir acercando la temática desde las competencias del tribunal y también desde el actuar que tenga eso en la materia. Oye, una pregunta más que ya se nos está acabando el tiempo La zona donde ustedes trabajan, especialmente, ¿cuál es la zona donde ustedes tienen el punto de enfoque para este proyecto? Y lo otro es, ¿el primer objetivo sería, a grandes rasgos así, mantener la misma luminosidad que hay ahora o de alguna forma tratar también de bajarla? Bueno, nosotros como tribunal, el primer tribunal ambiental tiene su sede en la ciudad de Antofagasta pero ejerce su competencia en las cuatro regiones que comprende la macrozona norte de nuestro país desde Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo y esto es importante porque nosotros nos desenvolvemos conociendo las particularidades de toda esta zona y el convenio busca principalmente generar espacios que acerquen a la ciudadanía al entendimiento del fenómeno de la contaminación lumínica con el objeto de evitar que aumente la contaminación y esto es importante porque tampoco podemos propender a que se apaguen las luces lo importante es avanzar al conocimiento y que en definitiva mejoremos la calidad de cómo iluminamos Perfecto, oye, qué buen tema y de verdad, Kim, estoy súper agradecido con esta entrevista porque ha sido de verdad muy explicativo, ha sido muy explicativo para poder ver este problema que en algún momento empezó a preocupar por la cantidad de brillo que hay en la ciudad por eso que hacía la similitud entre salir hacia la montaña y ver las estrellas y estar en una ciudad donde de verdad cuesta un montón poder observarla así que, Kim, de verdad, gracias por esta temática o este tema que fue tan clarito de verdad lo explicaste en forma muy evidente, muy simple así que desde ya, si hay alguna noticia también, te vamos a dejar la invitación para que puedas participar con nosotros en algún nuevo bloque en CNN Tiempo Gracias, Kim, por esta entrevista Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes Gracias, buenas tardes Ya, chiquillos, entonces, miren, hablando justamente de lo que está sucediendo en el norte con este brillo solar, más bien hecho, este brillo lumínico aproximadamente, estamos en elante detención en el norte, y también de lo que está sucediendo en el norte